¡Suscríbete al canal! No me ganas con esos flow copiados Viniste vestido después de rendir de tu colegio privado Es el que aparenta y soy yo el que da el Ibel Ni siquiera le den 30, él es 50, este pibe Él es el que la cuenta, yo soy el que la vive Colegio privado, privado de topos que la escriben No me estás partiendo nada Yo te muestro calidad pa' mostrarla Con versatilidad pa' sacarla Ves la habilidad con la que voy a demostrarla No me apretes realidad si te drogas pa' evitarla ¡Esta mierda lo conecta! ¡Mueve del pibuán! ¡Es la primera faceta! ¡Cortalo que no voy a contarte guache de mierda! ¡Dale, madre muerta! ¡No! ¡Quieres competir conmigo! ¡No! Habla de rap, habla de vida amorosa Lo que decís, eso me parece poca cosa Tengo una madre muerta, lo podés decir en prosa Pero tiene un hijo rapero y eso la hace orgullosa Que te calles, te voy a reventar Yo tengo más calles, te voy a reventar La mierda que tú me cuentas Vas a comprender por qué mi estilo representa Tiene más calles que yo Y eso cómo entra ¿No te han enseñado que el Pokémon GO no cuenta? ¡Eh! Que te calles retrasado Los que partan de eso Es que nunca la han probado ¡Ay! 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 ¡Qué paro! ¡Que no acabas! ¿Qué pasa? Te giras, me quieres esquivar Entiendo que te trabes en la anterior acorte ¡Qué soporte! Yo también me trabaría Pegar a papá ¡Eh! Pegar a papá, que dice el chaval Tú ni respetas a tu mamá Volverme a tocar, chaval Te juro que no me vuelvo a presentar Y te jodo tu canal ¡Oh! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Tiene, hermano, excelente Pero irónica es la vida Que te hagas justo cuando me tienes de frente Ya tú sabes, hermano Cómo pasamos como rimas Como veneno de tu mamá Tú sabes que es tu talento en Sudamérica Este tiene buen chiste Nosotros tenemos flow Con sus rimas ¡Ja, ja, ja! Con nuestras rimas ¡Oh! ¡El J me ganó! ¡Pero J-N-O! ¡J-N-O! ¡Oh! 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 Y a ver cómo coño Pues mira, observa Voy a hacer que te sientas en mitad de la selva No gane los gallos Pero me va de verga Porque todos los campeones mundiales Son una mierda ¡Oh! 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 Pego al teclado Este es solo un gil que queda desmascarado Que se siente que esté muy mal acompañado Le gane al maestro, el alumno mal amaestrado ¡Cachado! ¡Cachado! ¡Tachado! ¡Talado! ¡Espareado! ¡Te dejo arruinado! ¡Es verdad que este le pega al teclado! Como niño rata ¡No me sale! ¡Estoy frustrado! ¡Oh! 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 Me siento un enfermo! ¡Ey! No, está mintiendo Me siento un enfermo Porque cada vez que improviso Mato a los de cuadernos Pensando que esto es el infierno ¡Ay! ¡Oh! ¡Claro que eres el infierno! ¡Tienes un rabo borderline! ¡Encima te ponen los cuernos! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Venga yo te doy buena pija! ¡Tú disfruta! No hables de pija Sabandija Que tus rimas están al azar Como la tabla ouija ¡Sí! Les presento a mi nueva hija ¡Anderdand 2! ¡Empeza a gritar guija! ¡Oh! ¡Ey! ¡Venga la puta la pista! Cuando me hace de amostiguador Cuando besas una pava La hija puta te pisa el pistón Me pisa el pistón Me pisa el pistón Voy ahí de listo No me pisa el pistón Yo soy de Detroit Piston Y tú te tiras pistón Aunque me vengas de listo Esta serpiente de bosque Se enfrenta contra un basilico ¡Último! ¡Último! ¡Ya sabés! Viene con la cultura Que soy guachi duro Represento a Revisura Estas voz Papá Mírame con los ojos Este no gata en plata Porque estás armado en piojo ¡Ey yo perro! Quédate careta A mí no me toques Porque te voy a rajar la jeta ¡Date cuenta! No hables que me vas a sacar la gorra Te pará de frente guacho Para mí sos una gorra ¡Ya sabés! Mira me toca contra el Chuty Tiene la cara de plástico Igual que el muñeco de Chuty Así de fácil va chaval Te voy a perseguir Aunque hueles un poco mal Así que mejor me voy a ir Yo vengo improvisando ¿Sabes? Este ya está roja Mi cara es de plástico Como la novia que se folla Lo siento Este entra en el bandona Con un billete de 500 Y sale con la corona ¡Vuelta! Cuatro por cuatro ¡Yep! ¡Yep! ¡Ey! ¡Qué buena racha! El clan representa Se le moja la bombacha Yo puedo ser gordo Y todo lo que vos quiera Pero con esa duntadura Ni en pedo vas a tener una guacha ¡Ey! Si alguien me critica Porque las cosas bien las hice Acabas de criticar Y sufre de esos deslices Dice que no hables del culo Y algo con el culo dice Tenía razón gordo puto Las putas se contradicen ¡No! ¿Sabes lo que estaba haciendo pelotudo? Estaba demostrando Que puedo hacer lo mismo que vos Porque siempre estás hablando del culo Pero de hombre Se asombre De que vos sos un cornudo De que te pega tu marido Que es el clan Te lo aseguro ¡No! Cerra la boca si él te regarcha Ey yo Ey yo Cerra la boca si él te regarcha ¿Qué te pensás? Que mi dentadura no gana guachas Y cuando agarro a tu vieja La revolea como gaucha ¡No! ¿Qué vas a pensar? ¡No! 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 ¡No!